Como sabían, era una pelea contra el Simón. No podían casi, pero cayó de cabeza y se perdió. Así que no descalificamos. Viene el otro. Este ganó. Muy bien. Uy, ya sí ganó. Bien. Este también ganó. ¡Descalificado! Bien, ahora es pequeño. Pero vienen de dos. ¡Oh, oh, oh! Muy bien, ganó. Continuará. Paso. 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 Gracias por ver el video